Pues tal vez el peor peso que tiene en contra es que desafortunadamente Enrique no fue muy transparente su administración. A cada rato salen comentarios de aquellos terrenos que eran Reserva Territorial de Progreso, que estaban ubicados en Chile, que se malvendieron a un empresario. Esos terrenos los adquirió el doctor Trejo, cuando fue alcalde, de la Reserva Territorial de Chile, se la compró al ejido, 40 hectáreas, para ser exactos. ¿Y qué fin tuvieron en tu opinión? Dicen que en la época de Magalán desaparecieron los terrenos, se los vendieron a una empresa privada que ya está construyendo allá. Y eso le afecta a la campaña. Pues desafortunadamente cuando se hacen estos comentarios y se menciona que es la hija, pues ella no es responsable, ella es responsable de sus actos, pero pues la sociedad así, le afecta ante la sociedad este señalamiento. De alguna manera, sí. Ella fue presidenta honoraria del DIF cuando su mamá fue presidenta municipal, ahí estuvo ella presidiendo el DIF. Tu carrera política pues es que ahí comenzó, ahí comenzó a darse a conocer. Pero definitivamente si hay casos que por ahí incluso las redes sociales, hay gente que pone yo voy a apoyar al doctor Alvarado, pero no voy a apoyar a la chiquita, lo ponen. Y ponen expresamente porque sus papás cuando fueron alcaldes, tuve problemas con ellos. Lo declaro.